hola chicos y chicas como están aquí estamos con un nuevo aviso al canal y les cuento que hoy es un aviso importante diciéndoles que no va a haber gameplays de ps2 al canal ya que hay unos problemas y no funcionan algunos juegos y aún así no va a costar mucho hasta la muerte entonces lo que les digo que es sumamente importante para que sepan ya que va a ser a cambiar un poquito el horario del martes el viernes y el domingo si así es o sea del king of fighter 14 se va a reemplazar con el del máximo impactos el viernes el smg down se va a ser reemplazado por por algún otro juego de pelea como street fighter 4 perdón el 5 o el dragon ball fighters hoy domingo podríamos reemplazar el budokai tenkaichi 3 con él luego en este otro juego el rock y lee o el pet 2017 o no sé que otro juego más vamos a reemplazar así que bueno lo importante que para que estén avisados así que bueno así que es el aviso y y ojalá que les haya costado así que igual les deseo suerte y que tengan un lindo día así que cuídense los quiero un abrazo fuerte sayonara bye bye scorpio wins fatales